El Presidente de la República, en compañía del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizaron la entrega de fertilizantes y fungicidas para los productores de café en el Cantón Galeano, municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Todo esto forma parte del proyecto de protección y rehabilitación por los daños ocasionados por la tormenta julia el pasado mes de octubre, donde serán un total de 60.000 manzanas las intervenidas por las diferentes instituciones. Todo esto con el fin de apoyar a los agricultores de dicho grano y protegerlos de las diferentes enfermedades y plagas. Fíjense que los están haciendo un buen capulinazo, porque fíjense que nosotros compramos todas esas cosas, y a veces no tenemos, y a veces no tenemos, y con eso hay una ayuda que los están dando a todos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios permite primero eso, y nosotros que a veces tenemos lugar de venir, a veces no tenemos lugar, porque tanto trabajo que tenemos, pero ya nos sirve nosotros para seguir echando cafetal para la arroya, o para el follaje que den, para que las plantas sean buenas para producir cafecito, porque gracias a Dios que tenemos nosotros, es bueno para el cafecito, que le agradecemos bastante al señor Bukele, que nos ayuda en las cositas que nosotros necesitamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!